Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Space, bienvenidos a las notas del 28 de mayo para Azur Lane y básicamente vamos a emparejarnos un poquito con el servidor Japo y Chino, pero parece esto un poco descontrol ya sabéis que las nuevas francesas todavía no nos llegan, eso era obvio, pero lo que sí nos llega es algo sorprendente que yo no me esperaba que nos metiesen en esta semana, así que va a haber un pequeño evento, ahora veremos todas las skins que están por venir en este parche, que no son moco de pavo, son una absoluta locura, pero vienen dos mini eventos donde vamos a poder hacer en el primero de ellos, este que estáis viendo aquí, Dreams of Love and Peace, básicamente tendremos que colorear cada día haciendo login y gastando aceite, ya sabíais que hemos jugado a otro tipo de estos eventos, donde con este aceite gastando nos daban cierto tipo de pintura y con este cierto tipo de pintura pues coloreábamos cada día, se desbloqueaba un dibujo y cuando completemos todos esos dibujos vamos a recibir a Little Illustrius, sí señor, nos llega Little Illustrius que es súper mona, súper kawaii, súper cute y tenemos un nuevo barquito que sinceramente es un Minecraft elite así que vamos a ver qué tal, vistas los stats, parecen no ser muy buenas, pero bueno, ya veremos qué tal es el barquito y tenemos a Little Illustrius que la verdad que está bastante chula como segundo evento vamos a recibir la skin de Colorful Ceremony, que esta básicamente va a ser para Kabbalah y lo único que tenemos que hacer aquí será limpiar ciertas tasks o misiones, ¿vale? así que tendremos esta skin como digo de Kabbalah Colorful Ceremony, así que está bastante bien todas son de la temática Party Dress y vamos a ver el resto, porque terminando lo que serían estas dos cositas de aquí y que nos añade a Little Illustrius durante este eventito, ya sabes que hay que terminar el tema de las pinturillas para poder recibirla, pues vamos a pasar a la lista tan larga de skins que se nos viene porque, ojo, tendremos dos L2D, solamente voy a poder enseñar parte de una de San Luis ya que la de Pin High no hay información, me he tirado un buen rato buscándola esta mañana, esta tarde y no hay información de ningún tipo, así que tendremos que esperar a mañana con el Butcher porque es cierto que cuando logueemos, no sé si nos lo indica por aquí al inicio pero bueno, sí sé que sí, aquí justamente el Rental Outfit, podremos adquirir tres skins con este Rental Outfit, ¿vale? este Butcher para poder adquirir una de estas skins durante dos días de forma gratuita, de forma de alquiler y podemos pillar al Litorio Calabria Aurea, que ahora la veremos, también la de Pin High L2D y también la de San Luis L2D, pero bueno, ¿cuáles son estas skins? pues básicamente esta es la de Pin High, Delicious Crimson, que está guapísima todavía, ya digo, no hemos visto cuáles son sus animaciones, pero aún así está guapísima también está la de su hermana, Ning High, esta no es L2D, así que mucho cuidado con George's Violet Ning High ya que no es L2D, pero tiene dos buenas razones para comprarla, sinceramente está muy bonita y, como digo, aquí ya veremos la que sería la de San Luis L2D, que la vamos a poner en vídeo esta sí que nos la han presentado con la animación del coche, como digo, todas son de la temática Party Dress que básicamente es como ir en traje de fiesta, está brutal la de San Luis es impresionante y bueno, esto es todo el adelanto que nos ha dado ahora mismo Jostan, ¿no? entonces tendremos que esperar a ver la de Ning High y continuando con la de Litorio Calabria Aurea, que es la otra que sí que está en el butcher de alquiler un pedazo de skin, esta ya la vimos en el servidor chino y en el servidor japonés cuando comentamos las noticias, así que es preciosa, de verdad, es muy bonita sobre todo el background, a mí me flipa y también nos llega tanto la de Albacore como también la de Enterprise, ¿vale? como digo, todas son de esa temática Party Dress así que dos skins que están muy chulas bueno, en este caso tres, pero esta es la única que está en el butcher de alquiler mientras que la de Albacore y la de Enterprise no lo van a estar pero sí que estarán en la tienda este mismo 28 de mayo y si continuamos con la lista, que se vienen bastante más skins todas las que estáis viendo después de Enterprise todas estas de aquí también van a entrar la vamos a ir enseñando una a una la primera, la de Forbin, una pedazo de skin ya sabéis que tenemos una votación dentro del Discord para elegir la de la más guay fue de este último evento de este Iris Light and Dark así que yo voté por Forbin, no sé qué habréis votado vosotros pero bueno, tenéis por ahí en el Discord la votación también tenemos la skin de Massachusetts Dress it to Impress esta está brutal, de verdad está guapísima creo que es de las mejores skins que he visto así porque las de pelo blanco suelen tener skins muy chulas pero es que esta está brutal, de verdad también tenemos la de Biloxi esta le he tenido que sacar un poquito de lo que sería el servidor chino o Hapo no sé muy bien de qué servidor saqué la imagen pero bueno, viendo las letras parece ser que es del Hapo también tenemos por aquí la de Sussex que está bastante chula también de Party Dress y terminando ya un poquito tendríamos ya la de Hamann y también la de Agano pero ojo, me he guardado la mejor skin la skin de Dido para el final esta skin tiene de detalles imagino que todas las demás también pero no sé por qué fijaros estas manos de aquí como tirando del vestido fijaros esta mano de aquí como entendéis dándole aquí un poquito la mano ajustándose el tacón acariciando lo que sería el muslo está brutal de verdad creo que esta es de las mejores skins que hay junto con la de Massachusetts y como veis le cambian también el color del pelo un poquito en fin creo que es un pedazo de parche con un montón de skin un barquito nuevo tenemos también skin gratuita y como veis aquí tendremos también un Night Out Lucky Bag ya sabéis que es esta típica bolsa donde nos dan 2020 gemas o dependiendo del año en este caso al ser 2020 nos dan estas gemas como digo nos daban también una skin aleatoria que os dejaré por aquí la imagen vamos a ampliarla un poquito para que veáis cuál es el porcentaje porque nos van a dar una skin gratuita si compramos este paquete este paquete valdrá unos 25 o 30 dólares al cambio más o menos depende ya digo del servidor y como veis podemos tener el porcentaje que estáis viendo en esta lista de obtener una de esas skins al abrir dicho regalo repito esto es comprando el paquete Night Out Lucky Bag vale solamente se podrá comprar una vez y lo podemos adquirir como veis dentro de estas fechas y ya para terminar el parche que no hay mucho más pero es un pedazo de parche con muchas skins muy tochas tenemos por fin la voz de Tosa va a recibir por fin esa dobladora así que también tenemos para su skin en este caso y también obviamente para la skin de Hitorio para la skin de Monarch y también para la nueva de Haman así que esto es todo el parche no hay mucho más solo van a meter el Magic Hat que es un nuevo Monthly Login Reward que estará como el nuevo Furniture dentro del sistema de Login mensual como ya sabéis y también van a ajustar algunas cositas del War Archive como una barrita de scroll y también algunos gráficos dentro de los submarinos vale esa plantilla a la hora de buscar área y demás pero bueno todas las skins que teníamos del último evento de Winter's Crown estas de Sirius Matchless Fiji todas estas pues ya desaparecen a partir de mañana así que hoy es el último día si queréis comprar alguna de ellas y como siempre para terminar el tema de los mantenimientos o del parche tendremos 2500 moneditas y 3000 barriles de aceite y bueno sin más decirme que pensáis en los comentarios si hay alguna skin que os haya molado ya sabéis que tenemos skin gratuitas tenemos skin L2D tenemos también skin guapísimas de Party Dress se vienen un montón de skins mis preferidas son de Massachusetts y la de Dido así que dejádmelo en los comentarios y nos vemos mañana en el directo para ver todo el tema de las skins nuevas como siempre yo soy Space ha sido un placer nos vemos chao chau